¡Que no! ¡Que no, hijo! Hola, ¿qué hacen? Soy Woshige de los PresenteCraftiendo y estamos en el episodio número 2 de Prehistory in Craft y pues, como sabéis, en el episodio anterior hicimos una casita toda fea y nos pusimos a... este, a conseguido esto de cosas, de ya de conseguirnos hierro. Pues vale, amigos, si estáis viendo que tengo oro y hierro en el inventario, eso es porque... mi PC de mierda si, si, como no vale se me ha... se me apagó es que se ocupó una PC nueva lo más pronto posible es que la puta que ha parado esta PC de mierda vale y pues si me ha enviado el horno, como estáis viendo aquí tenía yo un horno aquí y mi PC la muy hija puta me la borró o sea, me la borró por capricho suyo la muy hija de puta, o sea me borró el puto horno y es una computadora, eh que conste que es un maldito PC o sea, que conste que os conste que es un maldito PC que os conste y no fue una persona como para que digamos va me la ha eliminado una persona la cabronceta, pero no es un puto ordenador, tío un puto ordenador ¿quién carajo me va a creer esa? Dios mío, dígame ¿quién carajo me la va a creer? ¿quién? vale, pues nada le vas a la mierda le vas a la mierda mucho porque se me acaba también de borrar el hierro la... me cago en la puta que ha apoyado a este horno y a este de aquí este, este y también a este ordenador ¿va? sí ambos y me dan ganas de de mandar a tomar por culo la PC creo que se le hace no tienes nada tendré que buscar más carbón ah no, vale tiene carbón perfecto pues nada amigos tendré que buscar más hierro porque esta mierda me ha jodido la existencia me ha terminado por joder bastante bastante y pues sí bastante vale, pero como se nota que es que valiendo tener joderme es un bug es un bug es un bug es un bug que este oro ya lo había minado vale, sí es que lo que pasa es que en un intento de grabar este episodio si o que? esta había minado este oro y sobre todo el que tengo en el inventario vale? porque ese osea todo el oro que tengo en el inventario este oro ahora mismo ya lo había minado que madre, no que no, que no, hijo que perra cabrón Dios mío, estoy encima va a matar a la muñeca va a matar a la muñeca va a matar a la muñeca va, me jodes va, pues mira, que me acabo de bobir duplicado no mames, cabrón va, me jode ahí vienes a joder otra vez muérete, cabrón muérete, cabrón no te mueres hijo de puta no muere y viene otro su puta madre ya tú, y vienes y vienes no esta la mierda esta la reputísima mierda perfecto muchas gracias a mi ordenador muchas gracias el mejor ordenador del universo como no después de todo se me guardó el hierro que más se me guardó también se me guardó también se me guardó las antorchas que había puesto aquí también se me había guardado la armadura de mierda yo sé lo que no es más mierda que van a haber en su vida pacífico, porque no yo es que no según yo me acuerdo la antigua lógica y después voy a ver era esta ahora cuando spawneamos no dejan de spawnear más vale ya ahí más valió me llama vienes a la mierda vienes a la mierda que se me ha nombrado los demás porrechos vienes a la mierda vienes a la mierda vienes a la mierda vienes a la mierda que se toma mucho por culo vale que por mi no hay nada tengo que tener lo más gastado vale pues nada pues vamos a ir a investigar más en las áreas de esta cueva, fue donde me encontré el oro para aprovechar el bug como diría Wilbex y pues vale, a ver, aquí está el otro oro, pensé que era de amante, coño, pues vale. A ver, es la mejor que use tierra de manera inteligente, por aquí, por aquí, un pene. A ver, tú no me llevas, vale, tú no me llevas de la otra, no, a ver, tú no me llevas de la otra. Bueno, pensé que era un creeper de mierda. Dale, guau, es que lo que más me caga de esto es que no sonían los sonidos, eso me jode, lo santo. Vale, no sé cuándo me voy a llevar un creeper por atrás, me va a joder la existencia de nuevo. Vale, acabo de ver un millón de cloques de hierro, vale, vale. El oro, vale, el oro de hierro, lo he visto más de una vez y no lo mismo, vale. Que tú bien. Soy un puto genio. Ahí está. Entonces, vale. Aquí hay otro puente de agua, ¿verdad? Ah, no, vale. Pero, claro, que no me quito los audífonos si me dolen tanto, ¿no? Pues es que tengo unos audífonos, nuevos, pero estos, estos aprietan un montón las orejas, que te cagas. Que os cagáis. Vale, amigos, voy a mirar un rato por aquí. Por eso el otro diamante, os avisaré. ¿Tú qué me harás de aquí, cabrón? ¿Tú qué haces aquí, cabrón? Es que... Su puta madre. Oye, me diga desde cuándo hay cerdos en una puta cueva, diga. Bueno, pues vale, nada. Que no tengo ni puta, ¿eh? Porque carajo me pasan nomás estas cosas a mi día. Ni me diga, joder. Vale, tampoco se guardó cuando quite la piedra de aquí, joder. Vale, eso que estoy haciendo una mierda y me quedé mucho tiempo callado, ¿vale? Disculpen, perdonen, pero lo que pasa es que estaba muy concentrado demasiado que... Uff, joder. Que vole a otra dimensión. Así que disculpadme, es que... Siéntete, ¿entendéis lo que es la vida, no? Lo típico que te quedas callado y... Pues... ¡Bah! Puta madre, no tengo el... Joder, me refiero que aquí no tengo mods. Aquí no hay mods, aquí no hay mods, aquí no hay mods, aquí no hay mods. Aquí no hay mods, aquí no hay mods. Aquí no hay mods. Aquí no hay mods. Viks. Gracias, Viks. Aquí vamos a ver, entonces aquí, aquí va, perfecto, es aquí el bloque en donde tengo que picar, le doy un saltico, va, si es que le atimo al bloque, perfecto la puta, no salgo la puta. Como diría ese capo, soy una estratega. Bien, ya tenemos una salida de entrada, perfecto, vale, que nada, que mola, mira, ay Dios mío, que soy un épico troll. No sé por qué carajo dije eso, pero da igual, en fin, vamos a hacer una espada y, vale, si es que me alcanza, me voy a hacer un mínimo peto de mierda, va, si es que me alcanza, me alcanza. ¿Qué carajo tiene el loro? No sé, vale, me voy a hacer unos pantalones de bodder, vale, me voy a hacer unos pantalones de mantequilla, me voy a hacer un casco de mantequilla y para los que son de blinguesa me vais a entender a lo que me refiero. Sobre todo si conocéis a Sky 2 Minecraft. La mejor combinación del año, mantequilla y J.R.T. Perfecto, muy bien. A ver, ahora me pongo las cosas en su lugar. Ahora, va, no, 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 hombre, que me voy a llevar el puto balde de este mierda. Perfecto, joder, Dios que yo también, si no tengo una puta armadura. No jodas No, 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 no Vete a la mierda, vete a la mierda, vete a la mierda Vete a la mierda Su puta madre, no Cabrona Que la 건 hija puta me mata me quedo me quedo me quedo aquí me quedo aquí volviendo pito que me puedo hacer un arco vale pero no creo que tenga flechas o si tengo flechas va que me tengo flechas ok que me quiere hacer un arco y no tengo flechas los zombies dropean plumas vale que eso debe empezar a cazar zombies si pongo las cosas en su lugar esta vez crafte del arco a la puta madre aquí le va del arco perfecto regale bonita para 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 suscribiros para que lo digo si tengo un otro como se diga esa cosita que pones al final y que dices que suscríbete que sabe que bueno si me entiendes no? espero que les haya gustado el video hasta la próxima chao loco eh suscríbete dale me gusta y por que no comparte con tus amigos chao 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 chao